No hay nada que me enorgullezca más de que el seguir demostrando que en Ahomen somos una sociedad participativa, somos una sociedad echada para adelante, que nos interesa superarnos. Me quedo con las palabras que dijo Lulú hace unos instantes, donde el sistema DIF quería dejar de ser una institución asistencialista para en verdad ser una institución que se encargue del desarrollo integral e incluyente de nuestras familias en Ahomen. Para el desarrollo de nuestras familias, sin duda, tenemos que formar un gran equipo, un gran equipo, sociedad, gobierno y academia, como lo es en este caso Icatzin y Secati, que han sido la columna vertebral de este tipo de cursos, que el día de mañana van a ser de gran utilidad para los núcleos familiares que cada una de ustedes tienen en sus respectivos hogares. Muchas gracias, Michelle, por seguir demostrando que lo más grandioso que me ha dado Dios en esta vida es tener la oportunidad de compartir contigo y con mi familia estos logros tan importantes que todos los días llevas, esos logros que sin duda al final de la administración van a ser semillas que germinarán y serán estos pequeños pájaros que traen tu logotipo que volarán muy alto con el esfuerzo de su propio trabajo, de su propio desarrollo al interior, de lo que busquen emprender, en donde siempre tendrán el apoyo solidario y decidido de la administración por conducto de muchos programas que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico y que pueden serles de utilidad ahora que ustedes ya tienen una habilidad nueva que experimentar. Existen apoyos para microempresas, para pequeñas y medianas empresas, para hacer un negocio familiar, para utilizar estas nuevas herramientas que el sistema DIF con Incatzin y Secati el día de hoy les han entregado para beneficio de todos ustedes. Aquí es bien importante señalar, porque la mayoría de ustedes son mujeres, que hemos logrado, gracias al apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de la política social de la Cruzada Nacional contra el Hambre, conseguir un seguro de vida para todas las mujeres jefas de familia del municipio de Ahome. Ya tenemos más de 20 mil mujeres registradas y ¿qué quiere decir este seguro de vida? Que si el día de mañana, Dios no quiera, ustedes no pudieran estar al frente de sus hogares, el día de mañana Dios no quiera que no estén presentes para seguir en el desarrollo integral de sus hijos, tienen la seguridad de que el gobierno de la República, a través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, les entregará hasta mil ochocientos cincuenta pesos a sus hijos para que sigan estudiando, para que sigan y concluyan sus estudios hasta los veinticuatro años de edad, mes a mes. Espero que todas las que no lo tengan se acerquen a la Dirección de Desarrollo Social. Si tienen conocimiento, incluso, de alguna madre de familia que haya fallecido, que haya dejado hijos menores de veinticuatro años y que tengan la necesidad económica para poder continuar con sus estudios, se acerquen a la Dirección de Desarrollo Social. Si murieron de marzo del 2013 a la fecha, sus descendientes tienen derecho, de manera extraordinaria, de registrarse entre el mes de junio y julio de este año y podrán hacer valer ese seguro, aunque ya no estén presentes aquí con nosotros. Si conocen de un caso, ojalá que nos pudieran ayudar a identificarlo y acercarlo a la Dirección de Desarrollo Social para el trámite correspondiente. En fin, estamos tratando de que en el municipio vengan nuevas oportunidades de desarrollo. Está la planta Sumitomo con la creación de 1.400 nuevos empleos. Ya se inició con la construcción de la planta de fertilizantes, que en su construcción va a tener alrededor de 2.500 empleos y ya en su operación de 500 empleos. Vienen temas muy importantes alrededor de gas natural. El día de ayer conseguimos un recurso de 4 millones de pesos de parte de la Secretaría de Desarrollo Social para programas de empleo temporal a las comunidades más marginadas como son los campos pesqueros. En fin, estamos haciendo equipo con quienes más nos necesitan porque en Ahome nuestra alianza es con quienes más nos necesitan. Agradezco que para esta tarea tengamos a ICAT-CIN, tengamos a SECAT y tengamos al Gobierno del Estado a través del Gobernador Mario López Valdés que ha dado un apoyo irrestricto a las actividades que estamos llevando a cabo aquí en el municipio de Ahome. Pero también, lo más importante, que tenemos de cerca un gran equipo que es el equipo de DIF que está siendo solidario con todas las madres, con todas las mujeres de nuestro municipio, con todas las familias, atendiendo ese desarrollo integral del que habla Lollum. Y no solamente les alcanza para atender lo que tenemos aquí. Quiero que sepan que en el Acuatón, el sistema DIF Ahome recolectó más agua que los 17 municipios restantes juntos, y le quiero dedicar un aplauso para ese gran esfuerzo que está padeando las necesidades de estos municipios que tienen mucha sequía como es el Fuerte y es Choice. Hasta para otras fronteras les alcance el sistema DIF, ojalá que les siga alcanzando porque para ese trabajo tan importante que están llevando a cabo en beneficio de nuestras familias cuentan con el presidente municipal, cuentan con todo mi equipo de trabajo, mis funcionarios, mis regidores que siempre han estado al pendiente de que al sistema DIF no le falte recursos para que estos cursos que se están dando, se sigan dando. Y así como dijo la representante de todas las alumnas, no tengas ninguna duda, estos cursos seguirán y continuarán mientras tenga gente interesada como ustedes en venirlos a tomar. ¡Gracias!